Hubo una época grandiosa en San Luis Río, Colorado. La gente paseaba en bicicleta por toda la ciudad. Iba de parque en parque, el campo enverdecía cada temporada, y nuestra playa se llenaba de turistas cada fin de semana. La industria explotó, y pasamos de un desierto a una potencia en el estado, en camino a convertirnos en la tercera ciudad más importante de Sonora. La Feria del Algodón celebraba nuestra identidad, y en Tierra Sonora conocimos nuestro arte. Los niños jugaban en la calle hasta el anochecer cuando sus madres los llamaban para cenar. Ese San Luis tenía sus momentos, pero había libertad. Hasta que una familia se adueñó de nuestra ciudad con promesas falsas. Seis años les tomó arrebatarnos esa libertad. Desde que entraron al poder disfrazados de ovejas, literalmente comenzaron una mafia dentro del ayuntamiento. En medio de escándalos por corrupción, los gobernantes se volvían más ricos, mientras a nosotros nos golpeaba la crisis. Fuga de inversiones, fuga de talentos, campos grises y un golfo abandonado. Comenzó a correr la sangre. Tuvimos que aprisionarnos en nuestras propias casas. Entre más miedo teníamos, ellos tenían más poder, y se obsesionaron con él. Pero justo cuando su soberbia lo cegó, algo los golpeó en la cara. Un empresario y un joven periodista surgieron de mi barrio para luchar. Justo cuando más peligroso era, unieron fuerzas para gritar, ¡Ya basta! Y vi al espíritu sanluisino despertar. Vi al pueblo unirse para luchar junto a ellos. Vi a las madres de familia gritando para ver a sus hijos libres. Vi a un pueblo herido defenderse, recuperando su identidad. Vi a los gobernantes desesperados atacando con mentiras, mientras el pueblo se defendía con la verdad. Llegó el día más importante de todos. Y cuando el pueblo más los necesitaba, se armaron de valor, solo con valor, para darnos el futuro que vivimos. ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿Eh?